Claro que sí, hay que ver este tema, algo de cumbia, allá para toda la gente, porque vamos a continuar con más música Para todos ustedes, para que pasen a bailar por ahí, allá los novios También para todos los familiares, vamos a ver este tema, algo de chilena mixteco Para toda la gente que está bailando, ahí para los invitados y a todos sus amigos por ahí Así que vamos a ver este tema para todos ustedes Música 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 ¡Adiós!